Mezcla esto una sola vez y adiós visión borrosa. Recuperarás la visión de tus ojos de una vez. Esta es la perfecta combinación para mejorar y prevenir enfermedades de las vistas, el corazón, perder peso, para la anemia, para bajar la presión arterial alta y eliminar toxinas del cuerpo y muchas cosas más. Primero, sean todos bienvenidos a Remedios Naturales. Les invito a suscribirse al canal y a que comparta este video en tus redes sociales. Dime por cuál de ellas lo compartiste para darte un saludo y un corazón. No se pierda, este es un interesante video para recuperar la visión. Es muy importante, no se lo pierda. Hoy, como siempre, haciendo las mejores combinaciones para traerle a ustedes los mejores remedios naturales. La combinación de hoy es zanahoria, la remolacha o betabel y el limón. Nos concentramos para cuidar de la vista, pero como mencionamos, es para muchas cosas más. Vámonos rápidamente a la preparación y luego continuamos con los beneficios y detalles del video. Lo que vamos a hacer es una receta simple. Vamos a usar media zanahoria, si es de este tamaño grande, eso fue lo que usamos, medias. Si es pequeña, usé una. Una remolacha como esta, mediana, usa una. Y vamos a usar el jugo de un limón completo. Eso ya es al final. Ahora, los ingredientes los tenemos listos. Lo que hicimos aquí fue, como pueden mirar, la zanahoria la rallamos con un rallador. Cortamos la remolacha, tenemos el limón listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar también un vaso de agua. Y vamos a unir, con excepción del limón, la remolacha y la zanahoria al vaso de la licuadora. Y vamos a hacer el licuado de una vez. Vamos a poner todo y luego le ponemos el agua. Ahora sí, vamos a poner la remolacha. Ahí está todo. Por último, ponemos el vaso de agua. Y el limón lo vamos a agregar, ya después que hacemos el bastido. Vamos a adecuar a media velocidad. Recuerde, si usted tiene una máquina de extractor de jugo, es lo ideal. Lo hacemos así, yo tengo una. Pero yo sé que no todo el mundo, no todas las personas tienen una encercaza. Esa es la razón de lo que lo estamos haciendo así. Es más fácil en una máquina de extractor de jugo. Ya aquí tenemos nuestro jugo listo. Ahora le vamos a agregar el limón y ya está listo para tomar. Le vamos a poner un limón completo. Eso es para el limón. Si usted quiere eliminar el colesterol, el limón le va a servir para todo. Tenemos vitamina C ahí también. Ayuda también para la visión. El limón es alcalino, puede alcalizar el cuerpo. Ahora sí, vámonos a ir con el video completo. La zanahoria tiene un compuesto llamado betacaroteno, que es el organismo, que se transforma en el organismo y se convierte en vitamina A. Al igual que también la remolacha, también posee alto contenido de vitamina A con alta cantidad de antioxidantes. Convierte estos dos tubérculos o vegetales, que son vegetales también, en los mejores aliados para tener una visión perfecta. No espere a tener visión borrosa para buscar ayuda. Esta es la bebida perfecta si usted quiere tener una visión saludable. También otro beneficio de esta bebida es para la salud del corazón. Es favorable ya que está combinada y es rica en fibra y antioxidantes. También para perder peso. Mucha persona la usan para perder peso, pero en realidad cuando hablamos de perder peso, no es perder masa muscular. Esta es una bebida nutritiva, le va a reforzar la masa muscular y lo que usted va a perder es el colesterol. Ya que es rica en vitaminas y fibra y antioxidantes. También minerales, ya que esta bebida ayuda a reducir completamente en el cuerpo entero los niveles de colesterol malo o el LDL, como se conoce. Otra ventaja de esta bebida es para la anemia. Es una bebida nutriente, bien saludable. Tanto la remolacha como la zanahoria contienen muchas fibras y vitaminas ayudando a combatir la anemia. Otro beneficio es para reducir los niveles de presión alta. Todos los ingredientes están llenos de antioxidantes que son los que actúan en el colesterol malo ayudando a reducir la presión arterial. Y por último tenemos para desentoxicar el organismo, los tres ingredientes contienen antioxidantes que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo y a depurar su organismo con mucha más facilidad. Recuerde, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Valle, entre a mi canal, vea todos los comentarios que hay en cada video, lo positivo que son. Así que funciona. Buscamos siempre los mejores ingredientes para traerle a ustedes los mejores remedios. También compártanlo en sus redes sociales. Dígame por cuál de ellas lo compartió. El modo de uso de esta bebida, usted lo va a hacer. Hágalo por tres semanas si usted está teniendo problemas de la visión. Para bajar el colesterol, perder peso. Y para destapar esa vaina que está obstruida por colesterol, llena de colesterol. Tómelo por tres semanas en ayunas. Es simple lo que va a hacer. Este jugo, son fáciles de conseguir los ingredientes. Usted lo va a tomar en ayunas todos los días. No va a sentir mucha hambre. No necesita desayuno. No creo que necesite. Porque usted se va a sentir satisfecho. Así que, como siempre le digo, que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Aquí le dejo tres videos de lo más nuevo y relevante del canal. Y el logo del canal, para si no está suscrito, se suscriba. Adiós, mis amigos. Adiós. Adiós. Gracias.